No, no, no ¡Nooo! ¿Sabe qué? ¿Te veo? ¡Carita! ¡Con esos pechanchos en bolos! ¡Viva, pues! Ay, apurémonos que me duele el vientre, creo que me va a bajar vos, ¿ah? Ay, tómate una pastilla para el dolor de vientre, pues, no jodas Ay, un hombre es lo que quiero para que me lo calme No, choma, este el trago un poquito rápido Van a creer que somos borrachos, no jodas Ay, somos mineros Sí, porque tenemos joyitas Somos joyeros nosotros, mineros Así me fascinan vos, bolo, ¿eh? ¿De qué regio te mirás? No le arrepara Oye, mirá vos, chaval, muñeco Dame un beso, peluche Ay, si te gusta Ay, si yo soy su mujer No le arrepara Vení vos, amor, vení, vení No te hagas ahora, no jodas No hagas el ridículo ¿Qué es lo que te pasa, viejito? ¿Dónde están mis brothers? ¿Dónde están? Aquí viene Cachiflín ¿Qué pasó, Cachiflín? ¿Qué pasó, Roquita? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el guaro? Aquí, yo le... Ay, aquí para allá, hombre No te hagas el ridículo, hombre ¿A dónde? Vení para acá Tiremos una pejuezona entre los dos Ay, 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 el guaro Ay, solo viejos feos vinieron ¿Y ahí qué vamos a hacer, chiquita? Ay, pinpollo, busquemos, chavalitos De esos polluditos Pero, ay, si solo eso hay Solo esos viejos rancios Ay, pero ¿qué hacemos, vos? Pero ni unos ricos hay siquiera ¡Wow! ¡Hay tú un pelón! Mira, hay tú un pelón sabroso Ay, vámonos, pues Vámonos Hasta que se nos vayan arriba Vamos Ay, vámonos Mira, qué rico que se mire Ese pelón, vos Ay, qué me... ¡Qué encanto! ¡Adiós, pelón! No jodas Esto es un par de cochones ¿Qué le pasa? Nada quieren Ahora este pelón Ay, no ¿Qué piensan yo? Déjenme decir eso Que venga Que se pongan este vaso Mejor, no jodan Ay, qué vergüenza Que tu papá te encuentre Así como ese chaval Y... Y eso es un pipián Y es un pipián Mira Ay, qué vergüenza eso A mí se me cariera La cara de vergüenza Ni saliera un mes Escribieron mal las pancartas Loco, eres espantagente No jodas Con esa cara que tiene espantagente A todo el mundo De verdad, vos Sí, hombre No eres espantapájaro Es espantagente Y yo estoy por salir en carrera Ay, yo también Ay, sí, hombre Jodido No jodas Ponete el sombrero, hombre Ay, yo pensaba que era El mejor disfraz que ha andado Pues sí, es el mejor Pero espantagente Con esa cara de satanás Que tenés Mira, vos Limpiate ese moco Que andás en la nariz Chancho, rejodido Y comételo ahora No jodas, chancho Mocoso, jodido Ya me dijeron Que vos te andás comiendo A este brother Que es comelón Ajá Sí Igual, qué mentira Sí, sí, es cierto Es decir, la verdad Pues sí ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bueno, salud, hermanito ¿Eh? Y... Adiós, Mar Hay regreso, oíste Hay regreso A ver, después hablamos nosotros, oíste Te miras rico Te miras rico ¿Esta es tu mujer? No, no, no Mi mujer Soy su mujer No, no soy... Ah, pues me lo voy a llevar yo Vámonos Vení, vení Te voy a mi casa No, soltalo Me voy No jodas Ahí comételo Me lo como a este jodido Peludo, borracho La tenés chiquita, chaval Lo de viaje ¿Cuál vulgareo? No, si no es usted Es el chenillo Que tiene chiquita La cámara de la foto Ah, bueno Pensaba que me estabas diciendo otra cosa Ay, qué vio más loco Que es normal Igual, ¿verdad? Ay, hijo Está chivo, el lío Está chivo Un saludo Para allá Una matizona No, no, no 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 No, no, no